Vamos acá con el siguiente video, amigos y amigas. Bendiciones para todos. Hoy, pues, ahí está mi papá echando lo que es el poquito de de, 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 ¿cómo se llama? De mango. Y ahí está Elisa también. Gracias, sí. Ahí está Elisa, miren. Elisa, pues, ella ya se va para la escuela, ¿verdad, Elisa? Sí. Ahí está Elisa, ya que, pues, miren. Ahí va Elisa. Mírenla cómo se mira Elisa. ¡Wow! Ya ella ya va para la escuela. Miren si se dan cuenta, ¿eh? Como ya es hora de que ella ya se va a ir, entonces, este... Por eso está llevando su manguito ella también, pero solo que se lo va a llevar en su bolsón. Porque si no, ya cuando regrese Elisa, ya no va a haber para ella, ¿va, Elisa? Ya no va a haber. Llevarla en doble bolsa. Porque ya, ya cuando ella venga, pues, ya los niños ya se los han... Este, ya, ya se los han llevado ya. Entonces no va a haber nada. Y bueno, pues, ahí están. Ahí ha habido la segunda niña ahí, que también quiere mango. Quiere mango. Es que, es que... ¿Y qué querés decirle a los suscriptores, Elisa? Miren cómo va Elisa. Está un poquito mala de la garganta, ¿vieron? Está un poquito afónica. Sí, todavía un poco. Sí. Ya, ya más o menos estoy bien, gracias a Dios. Y pues, muchas gracias a todos los suscriptores que siempre nos ven. Y siempre nos apoyan ahí con su comentario. Y su like. Y también por ver el video, ¿verdad? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para ustedes y su familia. Y pues, espero que les guste el video. Sí, así es. Y como les digo, por eso es de que a veces nos cuesta grabar, ¿verdad? Y hacemos los videos acá. ¿Por qué? Les quiero comentar de que... De que a nosotros, este... Hacemos los videos aquí en la casa porque me cuesta por Elisa, ¿verdad? Que Elisa va a estudiar. Entonces, por eso a veces me cuesta, ¿verdad? Y grabar los videos. Pero hoy, en esta ocasión, hicimos el video... Cuidado, papá, te vas a caer. Entonces, en esta ocasión, hicimos el video acá. Porque, pues, este... Mi papá decidió hacerles la ensalada a los niños. Y también va allá que, pues, Elisa va a estudiar ahorita. Y... Y, pues, Elisa ya va allá para la escuela. Ella entra a la una. A la una entra, ¿verdad, Elisa? Pero como se va en microbus, se va en bus, entonces, este... Sale más temprano de acá de la casa. Ella sale casi a las doce. A las doce sale ella, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es de que ella mejor prefiere... Irse luego. Ajá. Sí, así es. Bueno, pues, este... Vamos a continuar. Y ustedes van a ver cuando los niños vengan, ¿verdad? Y se amontonen acá a comer el delicioso mango. Porque realmente, si ustedes vieran cómo... Cómo hacen los niños cuando ya está el montón aquí, comiendo mango. Vean, y Elisa, pues, ya está disfrutando ahí. Aunque te vas a manchar. No. Ahí está. Allá viene mi papá. Mi papá también le encargaron mango por allá. Y voy a regalarle una bolsa de mango a dos muchachas también. Y ahorita, pues... Bueno, vamos a... Acá a continuar. En unos breves momentos. Van a ver ustedes los niños acá que se le van a juntar a mi papá. Y, pues, Elisa, creo que ella ya se va también. Porque ella ya va allá. Ya es hora. Y no le va a agarrar la tarde también. Amigos, ya acá, miren. Ya están los niñitos ahí que mi papá les va a dar sus bolsitas de mango. Ah, qué agradable y qué bendición, ¿verdad? Ver a los niñitos. Miren cómo están los niños ahí. Ajá, ya ven. Y, pues, mi papá ahí está dándole su bolsita de mango. Llegó la hora buena del mango. ¿Deles ahí, papá o no? Sí. ¿Quieren más? Sí. Mejor si es de todos los días, dice. Bueno, esto va a ser de todos los días. Va, está de todos los días. Le tiene que dar mango a los patos, dice. Ah, ya vio. Y es que no han venido los demás. Falta. Voy a pegar primero. Voy. Vaya. Otro. Vaya, ahí está, eh. Venga. 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 Venga, cómo les están dando manguito ahí. Ahí lo pueden comer, niños. O sea, ahí se lo pueden comer. Sí. Yo vi que había otro, este, tus primitos. Allá vienen. Allá vienen. No los primitos. Los demás patovitos, ¿qué? Allá, allá vienen, pero... Por ahí andan, ahí, amando. Allá vienen otros niños. Venga, todos, vengan. Sí, me echaron B8. Venga, pues, si no, no les van a dar. Venga, se quiere este lado, miren. Ahí está, ven. Coman sus mangos, pues. Y así, miren, es como los niños están saboreando ahí los manjitos. Miren. Es que Joel y él quieren repetition, dicen. Pero solo cuatro bolsas. Tienen que dar. ¿Qué no son los más que faltan? Faltan todavía. A la Brittany ya le dimos. ¿Y un otro? Faltan todavía. A la Ilín y a la Stephanie también ya le dimos ya, porque, pues, ellos vinieron primero. Ahí están los patojos. Y, pues, vamos a esperar ahí más niños, vaya, que, pues, es una bendición, miren ustedes, ver a los niños que disfrutan su mango. La verdad es de que quiero hacer esto más seguido, va, no dándoles solo mango, va, sino que quiero hacer este, algo para los niños, va, para que ellos disfruten acá. Quiero ver si hago una, unas tostadas con pasta de pollo o con chomín. Y quiero hacerles una pequeña refacción a los niños, va, tal vez, eh, los niños vienen a, ¿les gustan las tostadas, niños? ¡Sí! Bueno, entonces, voy a ver qué momento hago un refrigerio para ellos y, pues, a modo de que, como de esta hora, miren, vienen de la escuela, les vamos a preparar un fresquito y unas tostadas. Eh, vamos a ver en qué momento vamos a hacer esto, va, para que los niños vean cómo, así nos gusta a nosotros, va, eh, compartir algo bonito con ellos. Y, pues, ¿cuánto le falta? Cuatro. ¿A cuatro le falta? ¿Por ahí van a resultar? ¿Por ahí? ¿Quién falta? ¿Quién es ella? ¿El que repitió también fue Yoeldi? ¿El pecho no ha venido, ah? Tampoco. ¿Anda a llamar pecho? Que se venga el chino chan. ¿Ah, pero entonces le quedarían cuánto? ¿Cuatro bolsas? No, me quedarían todavía. A ver, pues, ahí vamos a ver, ahí se van a ver cuánto ustedes, quién es. ¿Ahí falta, ve? Aquí, a este lado, muchachos. ¿Cuántos faltan ahí? Dale, pues. Aquí, a este lado. Buenos días. Buenos días, dice. Buenos días, dice. ¿Quiénes faltan aquí? Dale, hermano. A él, porque es más grande. ¿A acá? ¿Quién otro? Ahí. Me está quedando una. ¿Quién será el que falta? ¿Quién otro falta? Uno me queda. ¿El de mi? Uno, no. Ya te digo uno. No, eh. Falta uno. Uno que venga, ¿quién va a ser el afortunado? ¿Quién? Ahí está solo uno. ¿Quién es chiquitín? ¿Quién es chiquitín? El niño de la ingresa y tío. Se va a comer el mango. El oro. El oro. Pero faltaba el chino, el chinito. ¿Tu hermanito ahí está en la casa? Ya. Ah, está durmiendo chino. Ah, todo día de la ingresa. Bueno, vamos a dejar este video por acá, mi gente linda. Gracias ahí por el apoyo. Bendiciones para todos. Y pues ahí le dimos este manguito a los niños. Gracias ahí siempre por compartir nuestros videos. Que Dios nos los bendiga siempre, ¿verdad? Y pues no dejen de suscribirse a nuestro canal y apóyennos ahí. Esto es la convivencia que hicimos el día de hoy con los niños. Fue algo muy bonito y agradable, ¿verdad? Para mi papá, para mí también, ¿verdad? Y pues un día de estos vamos a invitarlos también que vengan a comer una su tostada y un su pastelito. Se los vamos a hacer, ¿verdad? Para que mi papá se sienta contento también, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Que pues ya mero va a ser el día del Padre también. Así es, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias y nos vamos a ver en un próximo video. Bendiciones a todos los suscriptores. Gracias por mirar nuestros videos. Que Dios me los bendiga. Y les eche mil bendiciones donde quiera que se encuentren, señores. Así es. Hasta la próxima, amiga.